Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y hoy tendremos un lunes de probando productos nuevos que como saben son como esos videos de primeras impresiones de maquillaje donde los ponemos a prueba durante el día. Y hoy estoy muy emocionada porque por primera vez estaré probando con ustedes la marca Rude Cosmetics y en particular esta paleta que se llama Lingerie, algo así, pero la versión completamente vibrante como pueden ver porque ellos tienen otra versión pero como más cálida, romántica, neutral, pero a la que a mí más me llamó la atención fue esta. De la misma marca también un iluminador, un rubor y un bronzer, pero eso no sería todo porque también estaremos probando este hidratante con color de la marca Fursay Beauty y las nuevas pestañas postizas Fox Mink de Ardell que son como mink pero falso, lo cual está súper bien porque son libres de crueldad animal. Entonces espero les guste, vamos a ver el resultado de todo esto y comencemos. Vamos a comenzar con la paleta y primero voy a estar poniendo un poquito del Cut Criss Canvas de Makeup Revolution como prebase de sombras y como ven tengo un poquito rosa los párpados por los maquillajes que he estado haciendo con la paleta Riviera. Que si no vieron los dos tutoriales con esa paleta fue el video anterior, si no me equivoco y se los dejo aquí como video sugerido. Y ya que la paleta obviamente no contiene un tono color hueso, lo voy a estar sellando con un poquito de polvo translúcido. Y ahora sí nos vamos con la paleta y el primer tono que voy a estar utilizando es este rosa que se llama Corset. Me sorprende que esta paleta contenga un espejo porque por lo regular las que son así como de cartoncito no lo contienen y eso sí me hace un plus muy bueno. Y cabe mencionar que esta paleta me fue enviada de la marca Rude Cosmetics. Ellos me contactaron que sí quería probar algo y yo definitivamente escogí esta paleta. Al igual que los otros tres productos de rostro, pero independientemente de eso, en este video vamos a ver qué tal están de calidad y les voy a dar mi opinión completamente honesta. Y voy a comenzar colocando este tono por en medio del párpado, más o menos como empacándolo. Y de hecho este color se parece mucho al tono Bahamas de la paleta Riviera, pero este es un poquito menos vibrante, como un pelín menos pigmentado. Pero miren, al estarlo construyendo así a golpecitos, se obtiene un color súper intenso. Enseguida voy a ir con este naranjita Tizmi y este lo voy a estar colocando con una brochita más en puntita. Esta es la E45 de Sigma y voy a estarlo integrando con el rosa anterior. Y me encanta el nivel de pigmentación que contiene este naranja y también lo bien que se integra. Con el rosa. Y ahora vamos con este amarillo que se llama Sohat. Y este con esta misma brochita, la E45, voy a colocarlo arriba del naranja, como para estar haciendo un efecto degradado. En cuanto al nivel de qué tan polvosas estas sombras, me parece muy promedio el nivel de polvo que sueltan. O sea, no es demasiado, pero sí lo suficiente como para que estén bien pigmentadas. Y también este amarillo, wow, qué bonito es, a pesar de ser claro, sí se aprecia aquí en el párpado. Y voy a regresar al tono naranjita Tizmi, porque siento que ese se perdió un poquito entre el rosa y el amarillo, nada más como para que se vea muy bien remarcado ahí. Y esta combinación de colores de amarillo, naranja y rosa me gustan mucho, porque se ve como los ojos como de atardecer más o menos y un atardecer en la playa, algo así me recuerda. Y hasta ahorita estoy encantada con la pigmentación y la forma tan sencilla con la que se difuminan estos colores. Y ahora voy a estar partiendo la cuenca con el mismo producto, este como corrector de Makeup Revolution. Y la voy a cortar por todo el párpado móvil. No muy arriba para que se puedan ver todavía los colores que tengo debajo. Y con una brochita de delineados, este es de BH Cosmetics, voy a regresar al tono rosa corset, solamente para estar delineando mejor por donde cortamos la cuenca. En caso que le salió, no sé, un poquito chueco o algo así, esta es la forma de arreglarlo. Y ahora voy a ir con este amarillo Tingles y lo voy a colocar al inicio del párpado móvil. Aquí es donde quiero colocar la mayor cantidad de colores, así es que espero me alcance el espacio. No estuve sellando el corrector y me gusta también como está quedando como muy pigmentado, pero se integra bien. Y estaba revisando y no son pigmentos prensados, son sombras de ojos como tal. Lo cual yo creo que por eso también se difuminaron súper bien. Pero a pesar de eso sí es un producto libre de crueldad animal, más en ningún lugar dice que sea vegano. El siguiente tono sería este verde limón que se llama Blindfold. Igual lo voy a estar tomando con esta misma mini brochita de Morphe y lo coloco enseguida. Como ven es un poquito más débil que el amarillo anterior, pero al construirlo, esta es la tercera vez que le paso así la brocha, ya se alcanza a ver mucho mejor. Y ahora vamos con este azul que se llama Spank. Y lo mismo lo coloco enseguidita de ese verde y vean, a diferencia del verde limón, el azul y el amarillo son mucho más pigmentados. Además que este azul no es precisamente azul pastel, es más un azul fuerte. Me hubiera gustado que tuviera un azul pastel, pero creo que sería mucho pedir. Y antes de ir a otro color voy a regresar al verde limón que se llama Blindfold. Y me encantan los nombres de esta paleta, así como muy de lencería, como muy acorde a la temática y el diseño de la misma. Entonces siento que tiene muchísimo sentido. No como otras paletas que son completamente infantiles y terminas con este tipo de nombres. Entonces con este verde lo voy a intentar integrar con el azul. Como el azul, les decía, no es pastel, sí es un poquito difícil como difuminar esos dos colores. Y ahí considero que se ven un poquito mejor integrados. Y ahora vamos a ir con el azul más oscuro de esta paleta que se llama Submit. Y ese así con la misma brochita lo voy a estar colocando en la esquina que tengo limpia. Y hablando de azules, ¿qué creen? Estoy en este momento, sí, ahí con la compu intentando comprar la paleta Blue Blot de Jeffree Star. Ahorita se acaba de poner disponible y no muy emocionada y eso. Y entro a las puras 10 de la mañana de la hora de California. Y sí me deja agregarle al carrito y todo. Y ya cuando la quiero pagar, me apareció un mensaje de que muchas gracias por tu apoyo. Pero en este momento estamos atravesando como por una fuerte demanda. O sea, como demanda del sitio web y eso. Como que mucha gente quiere entrar. Así es que espera unos minutos. Y de eso ya van hace 15 minutos que sucedió eso. Y me mandó esa página y de ahí no pasa. Y supuestamente está guardando mi lugar. O sea, como ya agregué la paleta al carrito, tengo como un lugar asegurado. Pero yo la verdad lo dudo mucho. Nunca había comprado nada así en la página de Jeffree Star en el momento y la hora que saliera. Pero ya me imaginaba más o menos que esto iba a suceder. Y ahora vamos a la parte de abajo con el tono Tizmi. No le voy a estar poniendo ningún tipo de corrector, prebase o algo así debajo. Nada más para ver qué tal funcionan así. Y vean, obviamente es mucho más débil el pigmento. Pero aún así me parece bueno. Y también regreso al tono Sohat y lo coloco aquí abajito. Y nos vamos con este morado que se llama Tiny Up. Y lo voy a colocar como más o menos si estuviéramos delineando la zona de debajo de las pestañas. De hecho este morado es mucho más oscuro de lo que pensé que iba a ser. Y lo voy a integrar un poquito con el naranja. Nada más para que no se vea tan subido de tono. Me fui a poner un poquito de máscara de pestañas para pasar con las pestañas postizas. Este paquete como son dos pares tiene un precio normal de 14 dólares. Aunque yo lo encontré en DJ Maxx por 8. Y el número del modelo es el 817 que es como muy redondito. Y voy a ver si me quedan largas. Y sí, normalmente cuando estamos estrenando pestañas postizas lo ideal es probar qué tan largas nos quedan. Y cortar solamente el extremo externo. Ya les puse un poquito de pegamento y procedo a colocarlas. En cuanto a esto de que son como de mink y eso, la verdad es que sí. Porque tengo estilos así muy parecidos de Ardell que no son estos Fox mink. Y el pelito sí se ve mucho más sintético, como más tipo plástico. Y este sí se ve muy muy natural. También al tener una bandita súper delgadita se sienten súper cómodas. Y ahora vamos rápidamente con los productos de rostro iniciando con el hidratante con color de First Aid Beauty. Que contiene un factor de protección solar del 30, lo cual se me hace muy decente. Algo que yo siempre hago con este tipo de BB Creams hidratantes con color. Y eso es ponerlos sin ningún tipo de primer debajo. Nada más como los productos del cuidado de la piel de diario que uso. Y con los dedos. Porque no me gusta perder tiempo cuando utilizo este tipo de productos. Para mí son eso que usas cuando de rápido te quieres quitar ciertas imperfecciones de la cara y ya. Tiene un olor como combinación como a naranja. Porque leí que contiene aceite de naranja o algo así. Con protector solar. La cobertura es mínima. De hecho siento que tiene como un subtono. No sé si sea por ese aceite de naranja que contiene. Pero como un subtono naranja. O sea no es un subtono amarillo como natural. Sino es un poquito más naranja como estilo de Donald Trump. Más o menos. Y me gusta el acabado radiante y natural que contiene. Pero como ven no cubre prácticamente nada de imperfecciones. Entonces siento que sería más uno de esos productos. Que te reemplazaría al protector solar y al hidratante. Más no al corrector. Si tendríamos que ir con corrector con puntitos. Aquí por ejemplo mis granitos, venitas y obviamente mis ojeras. Me fui a poner un poquito de corrector y polvo traslúcido. Y siento que ya se ha integrado mejor. Y el siguiente producto a probar es el bronzer de Root Cosmetics. Este se llama Go For The Bronze. Y el tono se llama I Gave It My All. Es mate pero también de estos bronzers tienen con un poquito de brillo. Y como es de subtono frío lo voy a estar usando para hacer el contorno. Primero comienzo aquí de la oreja a la boca. Difuminando hacia arriba. Y estaba un poquito dudosa con el tono pero sí veo que se ve muy natural. El problema que sí estoy notando es que me ha abierto los poros de una manera impresionante. Me comparo aquí con esta parte que no es que no tenga poros. Pero aquí se ven súper enormes. Yo sé que la cámara no lo va a alcanzar a notar. Pero wow. Están abiertos. No, ni sabía que tenía poros tan grandes en esa parte. Como que mi problema era más aquí. Pero ahora ya sé que ahí tengo poros. Voy a ver si ese problema de los poros me sucede también aquí en la frente. Y no, en esta parte no me ha causado ningún tipo de problema. Como les digo también me gusta como se difumina. Voy a ver si los poros de aquí me los marca un poquito más. Y entonces sí se puede decir que ese es el bronzer. Y no, los poros de aquí siguen igual de cerrados. Así es que no sé qué pasó de este lado. Voy a seguir probando este bronzer y ya les comentaré. Porque me llama la atención que solamente sucedió aquí y en ninguna otra parte del rostro. También voy a usar un poquito aquí para hacer el contorno de la nariz. Y vámonos ahora con el rubor. Que este se llama Amiga Hombre Blush. Y por lo que me llamó la atención es precisamente eso. Este diseño de más clarito a más oscuro se me hace muy bonito. Y este es en el tono Juanita. Y todos los tonos eran así como nombres, así como medio latinos. Voy a tomar del centro como para combinar todos los colores. Y sí, es algo pigmentado. Entonces creo que debía haber sacudido la brocha antes. Sí, con los rubores siempre es bueno ir de menos a más. Pero fuera de que aplique mucho de este lado, se me hace muy bonito el tono. Precisamente así como entre naranjita, bronceado, cálido. Y el último producto sería el iluminador. Este es de los horneados en el tono Champagne Sparks. Y lo voy a estar tomando con esta brochita de Real Techniques. Le voy a hacer un swatch primero. Y no es nada luminoso, como pueden ver. Apenas se ve ahí y eso que aquí tenemos luces. Entonces vamos a ver qué tal en el rostro. Pues es muy, muy sutil. Y no me fascina, fíjense la textura. Es así como polvocito. Que no deja un efecto mojado. De esos que a mí me gustan mucho los iluminadores. Así es que no, creo que este iluminador no es para mí. Lo bueno que tiene es que no deja ninguna partícula de glitter ni nada. Es solamente brillito. Pero es un brillito como súper sutil. Y como en acabado polvo. No tan mojado. Entonces como les digo, no es de los míos. También voy a poner un poquito. Vean, casi no se nota. Y cuando hago esto de poner un puntito en la nariz con otros iluminadores. Instantáneamente se ve. Con este tienes que darle varias pasadas. Voy a intentar poner un poquito del iluminador en el lago y mal. Para ver si deja alguna luz o algo así. Y lo mismo que les digo, es como muy polvoso. Y lo que me sorprende es que es un iluminador horneado. Entonces sí esperaba como más brillo de él. No tanto efecto polvo. Y me fui a poner un poquito de gloss y de esparificador. Y ahorita son las 12.20 del día. Entonces vamos a darle un tiempito a esos productos para ver cómo evolucionan. La paleta de Jeffree Star sí la pude comprar. Pero porque una amiga me ayudó. Porque yo de plano nunca pude. Nunca salí de qué esperando y esperando que estás en la cola y no sé qué. Pero ella me ayudó. Así es que pues sí, van a tener la reseña muy pronto. Y bueno, vamos a ver qué tal evolucionan estos productos durante el día. Y en un segundo estoy con ustedes. Ya estoy de vuelta chicas y chicos. Son pasadito de las 6 de la tarde. Y así es como se ve el rostro casi al final del día. Y lo único que siento que sí se desgastó. Y prácticamente se desapareció. Es el hidratante con color. Ese no es que sea un mal producto. Pero hubo cositas que no me gustaron. Como ese subtono naranja que les decía. Entonces siento que ese lo voy a usar en días así de no maquillaje para nada. Como para ir a la playa. Pero así honestamente como para un uso del día a día. O menos con un maquillaje así ya más trabajado como el que hicimos hoy. No me convence. Además que siento que es más como para pieles secas. Porque sí alborota los brillos durante el día. Otro producto que casi no me gustó fue el iluminador. Porque es muy sutil. También un poquito polvoso. Y siento que marca las líneas de expresión. Por lo mismo que no es tan hidratante. Tan mojadito como otros. Pues sí se ven así como esas marquitas o las rayitas que tengo ahí. Ni sabía que tenía tantas. Pero este iluminador como que ya me dijo que sí. Lo que sí me tiene sorprendida es el poder de duración del rubor. Y el bronzer están igualitos que como los pusimos. Así es que esos definitivamente han sido un éxito. Y en cuanto a las sombras. Eso fue lo que más consideraría un éxito de todo este video. Me ha gustado mucho la pigmentación. A pesar de ser colores vibrantes. Y que muy bueno. No todas las marcas hacen bien los colores vibrantes. Como claritos y oscuros como lo son estos. Rude Cosmetics me ha sorprendido. Así es que definitivamente me ha encantado esa paleta de sombras. Y eso ha sido todo por el video chicas y chicos. Espero les haya gustado mucho. Les haya sido útil de alguna manera. Déjenme en los comentarios si ustedes ya han probado alguno de estos productos. Qué opinan. Si les gustan. Si opinan conmigo. Si no. Me ayudaría mucho saberlo. Gracias por ver. Denle like si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal antes de irse para ver más videos como este. Y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.